En la medida en que se logre recuperar el campo con el acompañamiento del gobierno nacional, se garantice el valor agregado del café y el sector rural alcance una alta productividad, se podrán superar los altos índices de desempleo que se registran en esta región del país, dijo la alcaldesa Luspidad Valencia Franco durante la sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que se cumplió en el recinto del Consejo de Armenia. En la gran necesidad que tenemos de fortalecer, de apoyar el desarrollo agropecuario, de tener una gran producción agropecuaria generadora de empleo y de ingresos en los hogares del departamento del Quindío que nos permita de alguna manera solucionar el problema de desempleo que se nos presenta en la ciudad. El desplazamiento del campo de todos los municipios del Quindío a la capital del departamento, a Armenia, hace desde luego que se incrementen las cifras de desempleados y es en el sector rural en donde encontramos nosotros que puede existir una verdadera alternativa para que le demos una solución estructural a este problema del desempleo, fortaleciendo la producción agropecuaria, fortaleciendo el desarrollo agroindustrial en el municipio de Armenia, en el departamento del Quindío podremos hallar buena parte de la solución a las cifras de desempleo que tenemos en la ciudad. La alcaldesa se refirió también a los beneficios que se pueden alcanzar con una activa presencia en el paisaje cultural cafetero, convirtiendo a esta región en un atractivo nacional y mundial, y al impulso que la gestión de los congresistas como Luciano Grisales Londoño y sus compañeros de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes le pueden dar a las iniciativas agrícolas y del medio ambiente, con el fin de seguir impulsando desarrollo para Armenia, el Quindío y Colombia. Hemos hablado de cosas muy importantes alrededor del sector agropecuario, evidenciando además que en Colombia es importantísimo un debate sobre la construcción de la política pública de Estado con respecto al desarrollo agropecuario, que delante de los problemas que tiene este gobierno, por lo que significan los recortes presupuestales, no debe ser el agro el que lleve la peor parte, el agro y la infraestructura en este país son los llamados a aprovechar la devaluación que el peso tiene delante del dólar, y con todo eso, pues hace mucho venimos reclamando de que en este país se diversifique la economía y no dependamos tanto de los hidrocarburos, eso era una petición que se venía haciendo hace mucho tiempo. Hablamos de la caficultura, con todo lo que eso significa para la economía de un departamento que todavía tiene unas potencialidades inmensas alrededor del café, hablamos de la importancia de un fondo de estabilización de precios, de la necesidad de dignificar el trabajo en el campo, de la presentación de un proyecto de ley que hable de lo importante que es dar unas condiciones diferentes para todos los colombianos que trabajan en el campo y que producen alimentos y que cuidan el agua. Le hemos propuesto al Ministerio de Hacienda que considere rehabilitar el 4 por mil, yo sé que es un impuesto odioso, pero no habiendo más de dónde echar, lo lógico es que si ese impuesto sirvió para salvar a la banca, pues sirva para recuperar el agro. El agro colombiano necesita una inversión mínima de 50 billones de pesos para desatrasarse nomás. Esos 50 billones uno los puede repartir como quiera, 5 billones por año nos demoramos 10 años, 2 billones y medio por año nos demoramos 20 años o 10 billones por año nos demoramos 5. Pero eso es lo que cuesta desatrasar el agro colombiano y por eso nuestro pedido al gobierno y nuestra propuesta ante el país es que todos los colombianos seamos solidarios con el campo porque la ciudad sin el campo no vive. Todos nosotros los citadinos que tenemos una cuenta bancaria tenemos que darle la mano al que nos produce el arroz, la papa, el plátano, los huevos, el pollo, la carne, a ver si logramos que este país por fin empiece a salir de la pobreza que agobia el campo. Por eso nuestra propuesta, reitero, y en nombre de la Comisión Quinta de la Cámara, hablo no a título personal, es que rehabilitemos el 4 por mil para invertirlo exclusivamente en el agro colombiano. Armenia es una ciudad que lucha y trabaja por la recuperación de la producción agropecuaria, la reivindicación de la cultura cafetera y la renovación y siembra de cafetales y que cree con convicción que una de las alternativas de progreso de esta capital está dada en el desarrollo del campo.